¡Gracias! Entre ellos amistades y familiares que muy puntuales asistieron para felicitarlos y desearles lo mejor en su nueva etapa como marido y mujer. Entre los invitados especiales asistieron Beatriz Miranda y Beatriz Sauceda, mamás de los novios, así como los niños América y Alejandro Miranda, hijos de la novia. Invitados especiales estuvieron con los novios en tan especial día. Guillermo, Adilene, América y Alejandro, familiares del novio, muy contentos posaron para la foto del recuerdo, en esta nota, Adilene y Guillermo boda civil, el debate de Wasabe.